Hola que tal amigos de youtube El día de hoy vamos a revisar un nivel muy curioso De todos estos niveles que he jugado son muy curiosos la verdad En este caso será muy diferente Ya que el día de hoy vamos a jugar un daily Jamás en la vida había grabado un daily Pero este será la excepción Como vieron aquí, en esta miniatura es Lucy No sé que nivel es ese, pero me da algo de miedo Por el tema de que está Rick Muy muy cool Además vamos a descargar la canción Y vamos a ver que información tiene No le entiendo nada Como es un insane y no es un demon Me voy a conformar a que voy a pasamelo En práctica o algo así por el estilo O sin práctica Entonces vamos a jugarlo Y pues podemos ver que Bueno no sé la verdad si va a haber Algo raro Ok Va a haber como patrón Bueno, más o menos me gusta Por el tema de que va a haber una Veo aquí un fondo, un velo Ok Me parece que está chido Bueno igual me he saltado esa parte La verdad A ver, por lo que estoy viendo Son esos típicos niveles Que tienen tipos de videos de TikTok O algo así por el estilo Ok, está el Rick ese Uy, el muy course la verdad Ok, 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 ok Eso la verdad está muy No está feo, está muy raro Le di click Me pregunto si esta canción tiene copyright o algo así No sé la verdad Ok, está bien Está bien, está bien, está bien Está bien, está bien, está bien No, de hecho Lo que también me gustó fue El... No sé cómo se llama Creo que es Gigachack Pero de ahí me gusta mucho Tiene mucha referencia de los memes No sé si es Ese bussing me esta gustando mucho Uy, creo que Uh, vale Vale, vale, muy bien Oye, me ha gustado, eh La verdad, me ha gustado, me ha gustado Fue rapidito todo esto, eh Busing sin práctica, pero como quiera está muy facilito Yo la verdad le voy a dejar un Giga chat, me ha costado más o menos Como nueve intentos Con respecto a bussing, las animaciones Los efectos, el fondo Todo está bien, la canción es muy Muy, 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 muy estresante, pero obviamente Tiene que ver con esto de los efectos De nivel, y eso la verdad, da mucho empeño Al día siguiente, eh, mientras grababa En este video, me he enterado de que Existe otro nivel más parecido Y es que cuando me pasé bussing, en realidad Es un remake de este, la que voy a mostrar A continuación, yo sé que no es importante Pero obviamente es algo que Literalmente es necesario en mostrarlo Vamos a ver que sorpresa me traen en este Nivel antes de que hagan ese remake Ok, a veces veo que Por decirlo, hay un bloque Que tienes que ver Es lo mismo como la que yo Es lo mismo Es lo mismo como aquella Bueno, sí, es lo mismo Ok Ok Quizás lo voy a hacerlo en práctica O algo así No lo sé Bueno, bueno, bueno Estamos bien, estamos bien Ok Es que, bueno, igual Me confundo mucho por el tema de los efectos Me había confundido con una orbe negra Y la verdad es muy confuso Es que no quiero Es que no le entiendo nada Bueno Yo creo que no hay nada más Es que no quiero Bueno Es que no hay nada más 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Está excelente. Aunque la moneda me falta, no me importa. La canción está como que rayada, ¿no? Del disco. Bueno, encima ya está X del nivel. Yo lo voy a dejar como un... No, ha costado como 21 intentos. Entonces yo lo dejo hasta acá. Espero que les haya gustado mucho este video. No olvides suscribirse, darle like y compartir para todos tus amigos. Y pues nada, no tengo nada más que decir. Yo soy Víctor y nos vemos en el próximo video. Chao.